Quiero mostrarles aquí, en la parte de arriba, este es el asa acoplanar que en otro video que les voy a pasar viene la fabricación de esta asa acoplanar, aquí está ya colocada, ahora vamos a ligarla primero, vamos a cortar por distal ¿Les gusta la música de fondo? espero que sí Este es un excelente asa de nivelación de caninos, es un alambre seccional, solamente vamos a involucrar primer molar, premolares y canino Este es un asa muy flexible, tiene mucho alambre y en otro video lo diseñamos y lo fabricamos Muy bien, adiós